¿Sabías que? El primero de enero del año dos mil veinte entró en vigencia el nuevo salario mínimo en Honduras como parte de acuerdo negociado para dos años. El incremento oscilará entre cinco por ciento y siete por ciento al depender del número de personas que elaboran en las empresas. El salario vigente es de nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres punto veinticuatro lempiras al mes. Para la aprobación del salario mínimo se tomó en cuenta el índice de precios al consumidor, que al cerrar dos mil dieciocho fue del cuatrocientos veintidós por ciento según cifras del Banco Central de Honduras. El nuevo salario mínimo en Honduras, del que algunos sectores están excluidos por el tipo de trabajo, beneficiará a uno punto ocho millones de empleados de los que más de doscientos mil trabajan en el gobierno. Tal y como escuchábamos en la nota, ese día vamos a hablar sobre el aumento al salario mínimo, como esto viene a beneficiar a aquellos que trabajan, la clase obrera, pero también a aquellos que se ponen un poco pensativos, diría yo, sobre todo los MIPIMES, el hecho del aumento al salario mínimo con el abogado Juan Carlos Lago, quien nos acompaña esta mañana a Hola Honduras, hablando sobre este tema tan interesante que para unos es controversia, para otros es beneficio, pero vamos a hablarlo en su totalidad. Abogado, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Alejandra. Estos temas son de suma importancia, tomando en cuenta las condiciones de las personas que prestan sus servicios a diferentes patrones. Viene a beneficiar, viene el concepto encontrado, me viene a perjudicar, en el caso, como usted lo decía, del pequeño empresario, de aquella persona que se esfuerza y puede contratar un colaborador, ¿cómo le va a afectar en ese sentido? También a la persona, pues que elabora, como lo vimos, que a mí me beneficia porque a todo va más caro y vemos que se van tomando puntos en cuenta para poder determinar y establecer este nuevo salario mínimo para este periodo de tiempo del 2020. Mismo que, como lo mirábamos en la cápsula introductoria, a partir del primero de enero, ya se tiene que hacer esa modificación en las planillas de los diferentes patrones. 3182-4375 es nuestro número de WhatsApp donde usted nos puede enviar sus interrogantes y también vamos a habilitar la línea de planta telefónica para que usted pueda opinar de este tema de cualquier parte del país que nos esté sintonizando a esta hora de la mañana. Le recordamos que si nos marca a la planta telefónica, le baje volumen a su televisor. Hay algo que es bien interesante apuntarlo, sobre todo porque usted menciona, con el paso de los días, con el paso de los años, nos damos cuenta de que la vida es mucho más cara en comparación a años anteriores. La canasta básica, hablábamos de un punto interesante y era que está arriba del salario mínimo. El tema de los carburantes cada semana sube. ¿Realmente este 5 y 7 por ciento, usted abogado, lo toma como un gran beneficio o podríamos decir que realmente los hondureños necesitamos más de lo que nos están aumentando? Bueno, hay que tomar en cuenta varios aspectos, Alejandra. Si nos tiramos de forma desproporcionada al precipicio a dar una opinión de que sí, beneficia, no beneficia, está afectando. Hay que tomar en cuenta esos parámetros técnicos que se establecen. Ver la inflación, hay que ver el índice del valor de los productos. Hay productos también que se regulan internacionalmente, como el de los carburantes. Es algo que está fuera de la mano, como decir, no, yo quiero que cueste esto el combustible. Pero no, tenemos factores que vienen a incidir en ese tipo de situaciones. Entonces, el producto, la materia prima de muchos productos, por decirles valga el juego de palabras, la repetición, que se confeccionan o se producen en Honduras, la materia prima no está aquí. Entonces, ese juego de incrementos, pues, es lo que viene a afectar realmente. No es porque no se quiera establecer. Si se establece, si hay una comisión de salario mínimo que desde el año anterior está trabajando para que se establezca un nuevo salario mínimo, se están tomando aquellos valores que puedan asemejarse, que puedan tomarse en cuenta. Y también hay producto bastante que esté exento de impuestos. Productos de necesidad, de primera necesidad, la leche, mucho alimento, está exento de impuestos. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas valoraciones para dar una opinión objetiva. Porque si lo hacemos de forma subjetiva, yo sería el primero, yo quiero ganar más. Correcto. Yo quiero que me paguen más. No, eso es muy pírrico lo que me está aumentando. Pero hay que tomar en cuenta los valores y la capacidad de las empresas también. Recuerde que esto es un acuerdo tripartito. Aquí está incluido tanto el sector laboral, obrero, el sector empresarial y el mismo gobierno. Son tres partes que vienen a configurar, a ponerse en la mesa de diálogo para establecer un salario mínimo. Todo está caro, es verdad. Necesitaríamos más, sí, podría decirle yo que necesitamos más, todos, ¿quién no? Pero en este tipo de situaciones y de acuerdo a la cantidad de empleados de cada empresa, se van estableciendo este tipo de aumentos en el salario mínimo. Pero no lo tenemos, no lo tenemos ahorita, no lo teníamos el año pasado, pero ahorita ya lo tenemos y el dinero nunca llega tarde. Yo considero que no, yo considero realmente de que todos es cierto, necesitamos ganar, necesitamos prosperar, necesitamos crecer. Pero creo que también es importante porque muchas personas abogadas día a día dicen, es que realmente las autoridades, es que realmente las autoridades, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para aportar? No estamos haciendo absolutamente nada. Necesitamos trabajar para crecer, necesitamos establecernos para crecer día a día. Hay muchas personas que dicen, bueno, necesitamos, es cierto. Aquellas personas estamos ya prácticamente a las puertas del año escolar. Sabemos que se viene un gasto increíble para los padres de familias. Tema de la matrícula, gastos de útiles escolares, viene a beneficiar. Estamos hablando de un 5 a un 7 por ciento. ¿Cuánto es exactamente el aumento que le corresponde a una persona que gana un salario mínimo? Ok, de acuerdo al número de empleados, si una empresa tiene de 1 a 10 empleados, el incremento anda en un 5 por ciento del salario anterior. Si esa empresa va de 10 empleados a 50 empleados, anda en un 6.75. De 51 empleados en adelante, hasta 150, va a un 6.75. Y de la cantidad, de más de 151, va a un 7 por ciento. Hay que tomar en cuenta, también se estableció una tabla, que fue información, ¿verdad?, que pudimos compartir con usted, del establecimiento de un bono educativo para aquellas empresas que lo reconocen también. Entonces, para venir a paliar estas necesidades de las que usted hablaba. No se va a descubrir todo. Sería el primer mentiroso decir, sí, ya le arreglamos la vida a la persona con esto. Es mentira. Pero es un incremento, pues, y lo que no se tiene, pues, y no se cuenta con ello, y ya se cuenta, pues, hay que tomarlo en cuenta. Que valga la repetición. ¿Qué aspecto se debe tener cuidado en este sentido? La capacidad. Usted como microempresaria, usted como persona emprendedora, que yo tengo tres empleados, ya no voy a poder tener los tres empleados porque los ingresos no me lo permiten para poderle pagar. ¿Qué hacen entonces? Generalmente, y esto se hace en el sector informal, bueno, te puedo contratar, pero no te puedo pagar el salario mínimo completo. Vas a ganar tanto, pero no te estoy obligando. Es la propuesta que yo te tengo porque realmente tú estás trabajando conmigo aquí, me colaboras y todo, y tú sabes que no va, que no da el ingreso. Sí. La persona viene y dice, sí, está bien, voy a aceptar el trabajo porque lo necesito. Y así ocurre en la mayor parte del sector informal. Totalmente. Y usted sabe. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay que considerar las cosas. Precisamente tenemos reacciones con nuestro querido compañero periodista, Pablo Zelaya, quien tiene reacciones con los dirigentes obreros. Vamos a ver también qué opinan ellos respecto a este tema que es tan importante. Pablo, vamos con usted. Gracias, Pablo Zelaya, ya José Luis Paquedano, por supuesto, escuchamos sus declaraciones. Y me llama mucho la atención el hecho de aquellas empresas que no cumplan con el aumento que se le debe estipular en el salario mínimo. ¿Cuáles serían las sanciones, abogado? Bueno, como bien ya lo mencionaba don Pablo, ¿verdad?, en la nota, hay repercusiones cuando un patrono incumple el pago o los beneficios de los trabajadores. El salario mínimo es ley de la República. Por lo tanto, es de aplicación obligatoria y todo patrono, pues, tiene que hacer el acomodo en su planilla para poderlo reconocer. Aquí se dan dos situaciones. Puede darse la reclamación de parte del trabajador de que no se le está pagando y viene la autoridad administrativa, que es la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, a aplicar las sanciones que establece el reglamento de inspectoría que ellos tienen, que va determinada en base a cantidad de salarios mínimos como multa. Hay multas que pueden ser grandes, gravísimas, de acuerdo a la gravedad de la falta, por decirlo así, la falta administrativa, pero también viene la parte coercitiva, ¿verdad? Tenemos en pantalla, precisamente lo que hablábamos anteriormente, la tabla que nos muestra cuál sería ese aumento para cada una de las empresas, o en qué rubro también. Así es, como usted puede ver, el televidente puede apreciar ahorita y decir, bueno, yo presto mis funciones en el sector comercio, que es el número 6, por ejemplo. Yo trabajé con bastante gente en este sector, pues, y ahorita pueden ver de la cantidad de empleados, como lo estábamos diciendo, Alejandra, cuánto tienen que pagar y lo que va a estar vigente para este año. Generalmente, en el sector comercio es difícil pagar un salario. ¿Cuándo se da el problema? Cuando el trabajador tiene y se trastoca la relación de trabajo, y viene el trabajador a hacer su reclamación a la secretaría, entonces le dice a la secretaría, usted tenía que pagarle el salario mínimo y solo le han estado pagando tanto, pero tal vez el trabajador había negociado otra cantidad con el patrono. Entonces viene y le van a aplicar el reajuste para que llegue a esa cantidad por todo el tiempo que estuvo vigente. Si ese empleado trabajó un año completo para ese mismo patrono y estuvo ganando, por decir así, 6 mil empiras, el patrono va a tener que hacer un reajuste a la cantidad, si es una empresa de 1 a 10 empleados, de 9 mil 196.54. Quiere decir que ese remanente que no lo ha estado obteniendo, el patrono tiene que pagárselo completo al trabajador con una reclamación. Y si el patrono se niega, viene la multa de parte del sector administrativo que es la Secretaría del Trabajo. Y eso es lo que ha dado controversia realmente. Y cada año que hay un aumento, prácticamente los que más sufren, podríamos decirlo, son aquellos que tienen empresas pequeñas. Pero sabemos muy bien que todos trabajamos por el hecho de seguir avanzando, por seguir progresando, y realmente es difícil el poder no decirle a un empleado, no te quiero aumentar solo por el hecho de no querer. Pero cuando se puede, se puede hacer. Pero ese es uno de los temas bien importantes y lo que ha generado mucha controversia. Escuchaba a pequeños emprendedores, por ejemplo, una persona de una zapatería que tiene dos empleados y dice, yo quiero apoyarlo, yo quiero darles el aumento, pero a mí se me dificulta porque si le doy a uno tendría que despedir al otro. Y ahí entra también en ese tema de controversia de despidos o dar. Despidos y después demandas laborales. Ahora, y ahí es donde queda todo enredado el pequeño empresario, porque además de tener que pagar ese salario mínimo, va a tener una demanda laboral, va a tener que pagar derechos adquiridos y posiblemente indemnizaciones, porque lo va a despedir sin una justa causa. Al no existir una justa causa, vienen las indemnizaciones. Y eso es el emolumento más grande de una cuantía de prestaciones laborales. Entonces, ahí es donde hay que tener tacto y saber, pues, como patrones, negociar. Yo tenía una muy buena clienta que decía, mis trabajadores son lo más lindo que pueda. A ver, hagamos, entonces me dicen, le digo yo, pongámosle termómetro, que nos firmen los contratos de trabajo para que todo la... Usted no tenga ningún problema, le digo, si viene a hacer una revisión aquí la Secretaría del Trabajo, o una inspección, le digo, usted tiene su parte laboral toda ordenada. Cuando llegamos al momento de la firma de los contratos, todo el mundo brincó. Entonces, mis trabajadores me apoyan y todo, y todo el mundo quería ganar unas cantidades exageradas que tal vez no lo merecían, ¿verdad? O tal vez en ese momento no era lo que estaba ajustado a la realidad de un salario. Entonces, desde ahí, pues, hay que ver también, como usted decía, a veces no hacemos nada. Si es aquel empleado que llega tarde siempre, si es aquel empleado que no quiere seguir dirección. Pero es empleado. Correcto. Y tiene que pagarle, aunque... Entonces, también... Pero hay muchos lugares que tampoco tienen un contrato firmado. Exacto. Pero, bueno, ahí tenemos ya, y ahí nos salva lo que es el artículo 20 del Código del Trabajo que establece que no hay necesidad, debe de haber un contrato de trabajo escrito. Pero al no haber un contrato, nos vamos a lo que es el artículo 20 del Código del Trabajo que establece. ¿Cuáles son los elementos de la relación de trabajo? Que el trabajador preste un servicio personalmente a un patrono. Que le paguen como una retribución por ese servicio y que esté subordinado a las órdenes de ese patrono, ¿verdad? Durante un tiempo efectivo de trabajo. Entonces, dice la ley, ahí hay contrato de trabajo, aunque no esté escrito. Entonces, cuando se acreditan esos tres elementos, hay relación de trabajo, hay contrato de trabajo. ¿Y qué hace eso? Automáticamente la persona tiene todos los derechos y obligaciones que el Código del Trabajo establece para los patrones, en este caso. ¿Cuál sería el consejo, como abogado, que le daría a aquellos pequeños emprendedores o a aquellos pequeños empresarios con el tema del aumento al salario mínimo? Todos tienen que formar un solo cuerpo en este tipo de empresas que son empresas que posiblemente viven de la producción. Hay periodos de tiempo que no tienen trabajo. Estos lugares pequeños, más que compañeros de trabajo, se vuelven una familia. Es muy bueno el sistema de cooperativo. Cooperativo entre ellos, poder llegar a esos consensos, ¿verdad? De poderse sincerar. Cuando yo menciono esto, me dicen, eso no existe. Y ahí me lo han dicho. Pero sí existe el principio de la libre contratación. Nadie le pone un cuchillo a nadie en el cuello para que tome un trabajo. Esto es lo que yo te puedo pagar. No debería ser así, porque tenemos la ley. Pero en esa fraternidad, en ese aspecto, en esas pequeñas empresas que no pueden tener el pago de ese salario, que no les da, pero que la gente quiere prestar sus servicios. Que es lo que le digo, que cuando se forma el conflicto, cuando se fracciona la relación de trabajo, viene el problema y lo ennavajan al empleado, ahí viene el conflicto. Y hasta para los abogados es difícil y uno le dice, negociamos mejor. Porque es trabajador y usted no le ha estado pagando. Pero lo que pasa es que en muchas ocasiones, ya para finalizar y irnos a una breve pausa, es bien complicado, abogado, porque la situación dentro del país del desempleo, sabemos todos, es complicado poder conseguir un trabajo hoy por hoy. Aquellos que salen de la universidad salen ganando a veces salarios ni mínimos, sino que menos. Y aquellas personas tienen necesidad de poder trabajar, de poder sustentarse, de poder sacar a sus hijos adelante. Y vienen y lo que aceptan es un tipo de contratos, podríamos decirlo, de 7 mil a 8 mil empiras. Y cuando se dan esos reajustes o cuando se da el aumento al salario mínimo, vienen y dicen, bueno, pero yo también lo quiero. Cuando ya aceptaron desde un principio lo que trató con el patrono. Por eso le estoy hablando, de la fraternidad, de la cooperativa, de la cooperación. Por eso le digo, esto aplica, podría aplicar, esta forma, esta modalidad, informal por decirlo así, podría aplicar a ese tipo de empresas pequeñas, que solo son dos, tres personas, somos los mismos aquí, vivimos los mismos, comemos el mismo plato, si tenemos una dona la partimos y comemos los tres. Entonces ese tipo de funciones sí podría hacerse. El problema ya con las empresas grandes que tienen, que reciben su dinero. Las sanciones. Y que pueden, como decía usted, no que no, porque no quieren. Sino que tienen. Tienen, pero no pueden, no quieren. Entonces, ese es el aspecto, hay que saber diferenciar este tipo de cosas. Estos temas son bien neurálgicos, por decirlo así. Y sí, las personas quieren ganar más, todo mundo, todos queremos ganar más. Pero lo importante es que ya se estableció, lo importante es que el 15 de enero ya tiene que haber reflejado un incremento, sino el 30, el patrón no tiene ese periodo de tiempo, ¿verdad?, del mes para hacer sus ajustes y poder hacer, empezar a pagar los incrementos de acuerdo a la modalidad, de acuerdo a la tabla establecida por la Secretaría del Trabajo, ¿verdad?, a través de la dirección de los salarios de salario mínimo, que se mostró en pantalla. Es importante, si el patrón no puede pagar ese salario mínimo completo, que lo haga. Así va a evitar muchos problemas. Va a evitar costas laborales, va a evitar que le esté pagando los honorarios al abogado, va a evitar que tiene que pagar las indemnizaciones al trabajador, le va a evitar que usted vaya a un buró como un mal patrono y que posiblemente lo vayan allá a tener ahí fichado y lo agarren de ojo de gallo haciendo inspectorías. ¿Dónde podemos encontrarlo, abogado? Bueno, siempre me pueden escribir a mis redes sociales, Juan Lagos, ahí estamos. Estamos Lagos 3 en Instagram, Juan C. Lagos en Facebook y me pueden escribir a mi correo electrónico, abogadolagosjc.gmail.com Bueno, es importante. Cualquier consulta pueden hacerlo mediante su correo electrónico. Así es, de forma gratuita. Ahí estamos siempre dándose servicio. 24-7. Muchísimas gracias al abogado Juan Carlos Lagos. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. A regresar tenemos noticias internacionales en Mundo Insólito. Ya volvemos. ¡Gracias!